Ya hemos visto cómo los prehistoriadores y prehistoriadoras, que son las personas dedicadas a la arqueología especializadas en el estudio de la prehistoria, estudian las herramientas líticas o de piedra para conocer los detalles acerca de las culturas del paleolítico. Pero la fabricación de herramientas no fue la única manifestación material de estas culturas. Seguro que habrás oído o leído acerca del arte paleolítico o las pinturas rupestres. ¿Desde cuándo tenemos constancia de que nuestros ancestros del paleolítico fueron los primeros artistas? Seguro que alguna vez habrás visto imágenes de los impresionantes bisontes que hay pintados en las cuevas de Altamira, en Cantabria. Más allá de la gran calidad de estas pinturas rupestres y su excelente conservación, o incluso de la frescura de sus pigmentos, la cueva de Altamira tiene importancia para la historia de los estudios sobre prehistoria, porque fue el primer lugar en el mundo en el que se identificó la presencia de arte rupestre del paleolítico. Sin embargo, como otras tantas veces, su reconocimiento no fue inmediato. Y es que ni la sociedad ni la comunidad científica estaban preparados para semejante hallazgo. Así que su reconocimiento se retrasó hasta un cuarto de siglo. Y es que somos una cultura muy dogmática. A veces incluso entre científicos. Y entonces había ciertos prejuicios e ideas preconcebidas acerca de cómo había sido nuestro desarrollo cultural en el paleolítico. Muchos prejuicios sobre nuestra propia evolución que nos negábamos a abandonar. La historia de la cueva de Altamira empieza en 1868, cuando un cazador, Modesto Cubillas, yendo detrás de su perro, yendo detrás de su perro, que perseguía una presa, encontró un agujero, una entrada a esta cavidad. Pero dado que esa zona de Cantabria es bastante kárstica y se conocían ya bastantes cuevas, pues no se le dio mayor importancia. Cubillas se lo comunicó a Marcelino Sanz de Sautuola, el propietario local encargado de la explotación y uso de esos terrenos. Quien además era muy aficionado a la paleontología y a la prehistoria. Quizá por la poca novedad que representaba una cueva más en este área, Sautuola no la visitó hasta 1875. Por lo visto vio algunos trazos más bien abstractos en la roca, pero ni siquiera lo consideró como obra humana. ¿Quién iba a pensar que podían haber pinturas tan antiguas? Dos años más tarde, en 1878, Sautuola visitó la exposición Universal en París. Allí asistió a ponencias, conferencias y exposiciones sobre prehistoria. Se motivó muchísimo sobre el tema, se vino arriba y decidió hacer sus propios descubrimientos. Así que a su regreso empezó esta búsqueda esperando encontrar huesos e industria lítica. Así es como volvió a esta cueva de Altamira en 1878, durante el verano. Decidido a inspeccionar la cueva y valorar si valía la pena hacer una excavación. Y en esa ocasión se llevó consigo a su hija María de apenas 5 años. Mientras Sautuola permaneció en la boca de la cueva, inspeccionando el terreno, viendo si había lascas, si había restos de industria, si había evidencias de que se podía excavar y encontrar más cosas, la pequeña María se adentró en la cueva. Al ver unas pinturas en el techo, volvió a por su padre para enseñarle el hallazgo. Y cuenta de la tradición que le hizo a su padre, mira papá, bueyes. Sautuola se quedó muy impresionado por la enorme calidad de estas pinturas. Pinturas se cubrían gran parte de la bóveda de aquella sala. En 1880, Sautuola publicó su artículo, breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander. Y en este artículo describía algunos de sus hallazgos. Y entre ellos mencionaba estas pinturas. Pinturas que consideró prehistóricas. Convenció al por aquel entonces catedrático de paleontología Juan Vilanova y Piera, uno de los padres de la paleontología española. Pero la élite de la prehistoria por aquel entonces estaba en Francia y estos fueron totalmente escépticos y se desató la polémica. Se dijo que era imposible que humanos primitivos del paleolítico hubieran pintado aquello. Y mucho menos que estuviera tan bien conservado. Se dijo que incluso el propio Sautuola podía haberlos pintado o que alguien los habría pintado y le habría engañado. Los descubrimientos en paleontología durante el siglo XIX nos habían ido cambiando nuestra imagen. Nos habían ido dando lecciones y por fin se estaba aceptando el evolucionismo en los círculos naturalistas. Ante una cantidad ingente de evidencias. Pero los humanos ansiamos sentirnos muy especiales. E incluso entre naturalistas imperaba este pensamiento prejuicioso sobre nuestra propia evolución. Tanto biológica como cultural. Algo tan alegórico y tan simbólico como el arte se consideraba que no podía aparecer en culturas primitivas. Ni siquiera en tribus primitivas. Ya que se consideraba una señal de progreso. Pero sí, era un prejuicio. De nuevo se afirmaba esto sin evidencia alguna. Y claro, esto chocaba de pleno contra el hallazgo de Sautuola. Por suerte no todo el mundo estaba en su contra. Seguía apoyándole fervientemente Vilanova. Y también fue defensor de la autenticidad de las pinturas de Altamira, el humanista y político Miguel Rodríguez Ferrer. Pero tranquilos, esta historia como ya os podéis imaginar tiene un final feliz. Con el tiempo su valor y autenticidad fueron avalados por nuevos hallazgos y descubrimientos. Empezaron a encontrarse otras piezas de arte mueble en otras cuevas prehistóricas europeas. Estatuillas esculpidas en roca, asta o hueso, grabados en estos materiales. A finales del siglo XIX, en Francia, se descubrieron más pinturas rupestres innegablemente asociadas a estos grabados y esculpidos. Piezas que habían aparecido en niveles arqueológicos paleolíticos. Y además, asociados a fósiles de animales extintos, como mamuts o bisontes. Por fin el viento soplaba a favor. Y las cuevas de Altamira tenían por fin evidencias independientes que corroboraban su autenticidad. En ese reconocimiento destacan dos hitos. Por un lado, los trabajos acerca de arte parietal de Henri Brel, que ayudaron a cambiar la mentalidad de los investigadores de prehistoria de la época. Y por otro lado, un artículo del mismísimo Emil Cartayac. Una disculpa pública. Y es que Cartayac había sido un gran detractor. Pero entre todos los descubrimientos que habían ocurrido en Francia, incluidos los grabados y las pinturas en algunas cuevas francesas, como Lamuz, Fon Bachelet o Font de Gaume. Finalmente, su propia visita en persona a la cueva de Altamira le hizo cambiar de opinión. Escribió su artículo, La cueva de Altamira mea culpa de un escéptico, en la revista L'Antropologie. Y este artículo fue el que sentó definitivamente el reconocimiento de la autenticidad de las pinturas rupestres de la cueva de Altamira. Desde entonces han descubierto muchas más cuevas con pinturas paleolíticas, así como muchos objetos de este arte mueble paleolítico. Y el estudio del arte paleolítico es ya toda una disciplina dentro de los estudios de prehistoria. Y se sigue avanzando. Por ejemplo, ¿sabíais que recientemente se han publicado el hallazgo de las que podrían ser las pinturas rupestres más antiguas y que serían de cronologías necesariamente neandertales? Aunque bueno, la cosa está muy debatida todavía y de hecho da para un nuevo vídeo. Seguiremos indagando en las culturas de la prehistoria con nuestros vídeos. Así que si no quieres perderte ninguno, recuerda suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo en el canal de la Fundación Palazzo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a través de nuestra historia gracias a la arqueología y la paleontología. ¡Muchas gracias!